Voy a cantar un corrido Y a la vez que deseaba todo mundo Felipe Río era Vargas Era de victoria oriundo Era un 28 de enero Miércoles de madrugada Año del 81 Cuando nadie lo esperaba A su primo por desgracia Su arma se le disparaba Lo mismo que con su padre Él corrió la misma suerte Truncaron sus ilusiones Con tan repentinas muertes Porque los dos perecieron En terribles accidentes Nadie lo podía creer La noticia tan fatal Que Felipe se encontraba Muy grave en el hospital Y a pesar de los esfuerzos No lo pudieron salvar Con un balazo en el cráneo Era imposible salvarlo Sus gentes a Monterrey Pretendieron trasladarlo Mas se adelantó la muerte Y no pudieron llevarlo Felipe ya está en la gloria Nadie lo podrá olvidar Una familia sentida Una familia sentida Llega de pena y pesar Pero el cielo los bendijo Con alguien que iba a llegar Paloma, vete a victoria Con la familia Rivera Porque un niñito ha nacido Aunque el destino no quiera También se llama Felipe Y se ha pedido a Rivera Luna, vete a la culpa Dio, vete a una國家 Y se ha pedido a una familia Porque un ojo la mitad Ese aceleró Que el destino no quiera Que el destino no quiera Que el destino no quiera Porque el destino no quiera